Las gitanas crecemos con el miedo a los jambos, los jundunares, los chuqueles, la plastañí, que son todo maneras de llamar a la policía en cualquiera de sus formas. Local, autonómica, municipal, seguratas, o sea, todo lo que lleve porra y tenga el monopolio del uso de la violencia. ¿Por qué? Pues porque históricamente tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil se crearon para vigilarnos, controlarnos y sobre todo disciplinarnos. Y porque cada día nos paran, nos identifican, nos cachean, nos violentan y sí, nos maltratan y nos matan incluso cuando estamos bajo su custodia. En nuestros barrios sus actuaciones son siempre desproporcionadas. Se justifican con la lucha contra la droga, pero nunca verás que cacen a ningún super traficante, ¿no? Si pillan algo son dos porros a dos niños. Eso sí, sus macrorredadas sirven para seguir estigmatizándonos y confirmando cada día que el problema es la policía. Así las cosas. ¿Qué hacemos con la policía? Mi propuesta personal es la de total disolución de los cuerpos y fuerzas de seguridad. No me diréis que no voy de cara. Luego veremos qué opinan nuestros invitados, pero antes vamos a ver las maldiciones y las buenaventuras que sé que las estáis esperando. ¿Tenéis ya las palomitas? Pues arrancamos con las maldiciones. La primera, para todas las personas racistas, homófobas y trásfobas que contribuyen a crear el ambiente para que los delitos de odio estén creciendo y solo se denuncien en torno al 20% de estos ataques. Se vean amarraos todos los racistas y todos los homófobos. La segunda, para la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que discrimina a una persona ciega y no le permite trabajar como administrativa por no adaptarle el puesto de trabajo. Les pongan una mascleta en el bull para que no se puedan volver a sentar en su poltrona. Y la tercera, para el gobierno griego, que como ha demostrado una investigación del New York Times, recoge a las personas migrantes que llegan a sus costas y los devuelven al mar y los dejan en una balsa en medio de ninguna parte. Se vean ellos navegando eternamente, muy cerca de las costas, pero que nunca llegan a alcanzarla. Vamos ya con las Buenaventuras, que no solo de sin lachones, está poblada la tierra. La primera, para los jóvenes de Marina Leda, que se enfrentaron a los fascistas de Vox y ahora están denunciados por un delito de odio. Ni un paso atrás en la defensa de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Benditos sean, por toda la fuerza del universo, los que se enfrentan al fascismo. La segunda, para la Asociación de Familia de Gays y Lesbianas de la Región de Murcia, por el apoyo que han dado a un matrimonio de lesbianas en su batalla contra el juez Fernando Ferrín Calamita. Este juez homófobo les negó su derecho a la adopción y una vez apartado de la carrera judicial, las siguió acosando y difundiendo bulos sobre ellas. Ahora le condenan por un delito de odio. Ya lo veis, tenemos que organizarnos para acabar con su odio. La tercera y la última Buenaventura de hoy es para el Ayuntamiento de Barcelona, que ha decidido presentar una denuncia por delito de odio contra varios conocidos neonazis, incluido el líder de la empresa Desocupa. La denuncia recoge cantos y saludos fascistas y también incitación al odio. ¡Sigan! ¡Sigan ustedes luchando contra el odio! Y hasta aquí nuestro repaso a la actualidad. No seáis malos, que no va a hacer falta ni sacaros los colores, que ya se os ve. ¿Cómo me gusta repartir estopa y besitos? Bueno, esto es un tema bastante complicado, así que a ver cómo salimos de esta. Yo creo que bien, porque tenemos a esta gente maravillosa que se va a presentar. A ver, Gabriel, cuéntanos cómo te llamas. Bueno, Gabriel, ya lo he dicho. ¿Por qué estás aquí? Buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Trejo y he sido exinspector de policía local durante 12 años y 35 en el cuerpo de policía local. Está muy bien que estés aquí. Muchas gracias por venirte. Sergio. Muy buenas, Silvia. Yo soy antropólogo social que investiga sobre cuestiones de securitización y policialización y actualmente activista también en el colectivo Sin Poli. Muy bien, muy bien. Bueno, Serín. Yo soy Serín, activista por los derechos humanos. Estoy en varios colectivos migrantes. Muy bien. ¿Y mi hermano Yusef? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo soy Yusef, soy periodista de formación, aunque soy, sobre todo en los últimos años, investigador sobre violencia racial y policial. Bueno, lo primero que creo, en lo que estamos de acuerdo, vamos a empezar por aquí a ver si podemos llevar este debate, es en que no tenemos la mejor policía posible. ¿Esto estamos de acuerdo o no? Uy, qué silencio abrumador. ¿Qué silencio abrumador? Tranquila. Respirar, respirar. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que eso tiene que ver un poquito con a quién preguntes, ¿no? Yo creo que no hay nada que te conforme mejor la opinión acerca de las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que la experiencia misma, ¿no? Claro, si tú a mí me preguntas, o a cualquier persona de mi entorno, que cómo ve a la policía, y esto extrapolo quizá a otras poblaciones racializadas, migrante, pues al final la policía es como ese elemento de inseguridad, ¿no? Que genera una desconfianza brutal y por la que nosotros, cuando tenemos un problema o una situación en la que requerimos de alguien que venga a salvaguardar o a proteger, no pensamos en la policía, pensamos quizá en otras redes de apoyo. Eso tiene que ver con la experiencia, ¿por qué? Pues porque esto es una cosa que está ampliamente documentada, más allá de las experiencias que se denuncian a diario, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen, entre ceja y ceja, por así decirlo, el control sistemático de las personas migrantes y racializadas. Totalmente de acuerdo. Gabriel, ¿tú qué dices? Hombre, yo creo que la policía hace un buen servicio de la sociedad, lo que sí es verdad, y no tengo ninguna duda en reconocerlo, que hace falta alguna reforma en el sistema policial. La primera reforma que yo entendería que es necesaria es la propia concepción del servicio, o sea, hay que empezar a dejar de denominar a los cuerpos como cuerpos de policía, sino como servicios públicos de policía. Y al igual que tenemos un servicio de sanidad público, un servicio de educación, un servicio de alumbrado, un servicio sanitario, pues debíamos empezar a enfocar los servicios policiales en esa línea que ha empezado la Garda, así o sea, la policía irlandesa, que se autodenomina como guardianes de la paz. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué utópico también lo veo. Porque el tema, la definición propia ya de cuerpo de policía ya conlleva una noción nociva de corporativismo que hay que abandonar, ¿no? Creo que se notan ya las diferentes posturas, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con Yusef que a veces se crea cierto recelo en una parte de la sociedad respecto al servicio que presta la policía porque hay que mejorarla, ¿no? Y lo primero que hay que hacer, y en eso no se ha atrevido ninguno de los partidos políticos que ha estado en el gobierno desde los años 80, es la necesidad de modificar el modelo policial, ¿no? Tenemos una ley que es del año 86 que regula el modelo policial español y España ni es política, ni económica, ni socialmente, ni policialmente, la misma que el año 86. Sigue el modelo policial del franquismo, claramente. No sé qué opina Serín de esto. Efectivamente. Yo, las dos partes, porque digo, la policía, pues es algo que hay que reconocer que hace un buen trabajo. Hace un buen trabajo en determinadas cosas, pero se tiene que reformar. ¿En qué hace buen trabajo? Por ejemplo, la policía es el que representa la ley en la calle. Nos protege de agresiones, puede salvar a gente en situaciones de peligro. Todo esto hay que reconocerlo que lo hace la policía. Pero, por otro lado, por propia experiencia, puede decir que hay que reformar este cuerpo policial, porque bastantes cosas hemos sufrido nosotros como personas migrantes señalados y perseguidos de cosas que realmente, pues, es algo que vemos que es una discriminación. Si esta discriminación, si esta persecución, si el acoso está dentro de este cuerpo policial, hay que revisar qué está pasando y realmente, pues, modificar. Pues sí, claras, claras están las posturas, Sergio. A mí me encanta que en este programa y que en este equipo me dejen dar mi opinión, porque yo soy totalmente, o sea... Estoy con Josep. Y seguramente no sé qué opinas tú. A ver si estoy contigo también. Claro, sobre la pregunta sobre si la policía que tenemos es la mejor o lo peor que podemos tener. Bueno, siempre habría que comparar con otras policías o con otras épocas históricas. Más allá de eso, que ahora mismo no disponemos de tiempo para poder explayarnos, lo que sí que tendríamos que pensar es si es la mejor según para quién. Es decir, que tendemos a pensar la pregunta en términos de una sociedad homogénea y, digamos, compuesta por los sujetos en posición de igualdad. Y es evidente que no es así. Entonces, la policía, desde nuestro punto de vista, sí está siendo la mejor o está respondiendo a los intereses de determinados sectores sociales, pero a costa de perjudicar a otros sectores sociales. Desde nuestro punto de vista, la policía siempre, siempre, siempre es un cuerpo de orden. Y de orden, no tanto de orden público, porque muchas veces es la propia policía la que genera desorden público, sino de orden social. Es decir, de ordenar la sociedad de acuerdo con, digamos, como una especie de imagen simétrica respecto de lo que las propias relaciones de poder y de producción capitalistas generan. Entonces, desde ese punto de vista, la policía, sobre todo, está para responder, para dar ese orden o para crearlo allí donde se ha desordenado un poquito lo social. Yo no estoy de acuerdo con ello, porque no sé si puedo intervenir. Está para crear un orden. No, está para evitar el desorden. En todos los seres humanos hay una pulsión natural a dominio sobre los demás. Y eso se ha visto a lo largo de la historia. Ahora se ha demostrado que los australopithecus fueron exterminados por los nerdeltales. Esa pulsión natural de la violencia del ser humano, más en el hombre que en la mujer, se da. Y, por lo tanto, tiene que haber alguien, algún ente, que sea capaz de, digamos, de preservar o reprimir aquellas conductas que son las sociales y van en contra del interés general. ¿Será la testosterona? Porque, además, en este programa hemos invitado a cuatro personas que son denominados como hombres, porque, además, los hombres racializados son de los que más reciben abusos policiales. Yo creo que, en cuanto decías que las instituciones son herederas de ese franquismo y de esa ultraderecha, quizás, no sé si estáis de acuerdo, en que se necesita una reforma de la policía, o sea, una política de seguridad ciudadana de izquierda. ¿Esto sería una solución? Bueno, si me lo preguntas a mí... Te lo pregunto a todos y empiezo por ti. Perfecto. Yo creo que es importante abrir el prisma para hacerle análisis de qué es el cuerpo policial. Vale. Hágámoslo. Si entendemos que el cuerpo policial, como el garante del orden, y que ese orden es un orden capitalista, pero también es un orden de género y es un orden racial, entonces tenemos claro quiénes van a ser los principales perjudicados. Totalmente. Un ejemplo muy concreto y claro de cómo los cuerpos policiales, los agentes de policía, precisamente son como esos elementos, esa herramienta que tiene el Estado para garantizar el orden, la paz social, entre comillas, es la ley Mordaza. La ley Mordaza es una ley que tiene más de 14 posicionamientos internacionales contrarios porque vulneran derechos fundamentales. Y el mayor contrapeso para la reforma y la modificación de la ley Mordaza son los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son quienes más se han movilizado para impedir, no ya que se, como se dice, abolir, o que se acabe con la ley Mordaza como se comprometieron las fuerzas que están actualmente en el gobierno, sino siquiera para modificar, esto ha pasado hace unos pocos meses, no se ha llegado a un acuerdo para modificar los aspectos más lesivos de la ley Mordaza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tú como periodista no puedas hacer fotos a unos funcionarios públicos durante el ejercicio de su profesión, de que tú tengas que estar obligado a notificar que vas a hacer una protesta, algo que, por supuesto, en un Estado democrático de derecho no tiene cabida, etcétera, etcétera. Y quienes son los mayores defensores para evitar que se llevara a cabo esa reforma fueron los cuerpos policiales. Entonces, yo sí creo que es importante dimensionar la función policial. Y luego también, pues un poquito irnos a lo de siempre, ¿no? Los agentes de policía son los garantes de la seguridad. ¿Pero qué es la seguridad? Porque para mí la seguridad es llegar a fin de mes. Totalmente. Entonces, si tienes unos problemas estructurales y la lógica es que eso se resuelve con policía, pues entonces iremos al modelo policial que tenemos ahora, que es el de más armamento, más represión y no el de atender con políticas sociales problemas sociales. Al final, yo creo que nadie discute la palabra de un policía y, de hecho, cuando hay abusos policiales cuesta mucho y lo he visto. O sea, quiero decir, yo vivía las chabolas en un barrio marginal, ¿no?, como lo llaman, donde había una brutalidad de policía enorme y es normal ahora mismo en estos instantes que tu primo te venga y te diga la policía me ha dado un palizón y todos sabemos lo que hay que hacer, que es callar, no salgas, lleva el DNI, mira hacia abajo y es lo que le decimos a nuestros hijos. A nuestros hijos, a mi hijo con 14 años, le digo mira para abajo y no discutas con la policía. Entonces, ¿qué es la seguridad? Porque para mí eso no es seguridad. No soy neutra, ¿eh? Ya lo he dicho. Sí, sí, claro. Yo creo que el sistema policial, y he empezado mi intervención diciendo que es imperfecto, ¿no? Y creo que debemos caminar hacia otro sistema policial y hacia otro modelo policial y otro tipo de funcionario policial. Pero plantearse, yo creo que plantearse la erradicación de la policía no es, no creo que le interese a nadie, no está en el debate ni en la mente de nadie, eso nadie se lo plantea, ¿no? Porque en el mundo de las ideas, en el mundo del papel aguanta todo, pero luego hay una realidad social que hay que gestionar y la realidad social es que se dan conductas asociales en los individuos y que esas conductas tienen que ser de alguna manera reprimidas por el interés general. Hablar de... Yo entiendo, y estoy contigo, que a veces hay excesos policiales que hay que corregir, pero esa es una de las imperfecciones que hay que luchar. Y, por ejemplo, se lucharía, y muy brevemente te lo digo, formando a nuestros policías de otra manera distinta a como se están formando actualmente. Yo para hacer el curso de inspector de policía local o de subinspector, me ha dado cualquiera de los dos, de tres meses que estuve en la academia, solo recibí una hora de formación en derechos humanos. Ese es el camino donde hay que empezar a abrirle, a reformar nuestro sistema de formación en los policías. Y evitaremos eso. O sea, es que ninguna de las instituciones recibe formación no solamente en derechos humanos, sino en algo tan real como el racismo. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotras tenemos más miedo a la policía que a esas personas que tienen conductas asociales? ¡Ay, qué nervios! Venga ya a decir, a ver. Sí, yo, por ejemplo, perdona que... No, no, no. Habla. ...que hablando de inseguridad y de racismo, el tema no es solo de racismo y discriminación, porque el tema está también en la aporofobia, porque el policía, en su mente, muchos policías, por lo menos en su mente, el primer delincuente o tal es el vestimiento, la persona, por ejemplo, de determinado colectivo, como así. Yo siempre lo digo, cuando no había tantos negros, por ejemplo, ¿a quién perseguía la policía? Al Rasta, al Pukki... A los gitanos. Como así, ahora están los negros y las personas más revistas y tal, son esas personas que buscan. Pero porque a los que se visten muchas veces de traje y tal, no van hacia estas personas. Por ejemplo, para centrarlo en el tema de la droga, si buscan droga, ¿dónde van? ¿Dónde van? ¿Quién trae esta droga? ¿Quién lleva esta droga? Nunca se sospecha a esta gente con traje, que van a no sé dónde sea, pero siempre el control de droga está para determinar a la gente. Me hace mucha gracia cuando hay controles de droga, porque claro, encuentran droga, pero claro, si lo ponen en el pozo del tío Raimundo, lógicamente van a encontrar drogas si hay más controles. Si los ponen más en la moraleja, seguramente también encuentren drogas. Otro tipo de drogas. O otro tipo o el mismo. Creo que mucha gente consume drogas. Esto es real. No sé qué opinas tú. No de la droga, sino de la policía. Claro. Precisamente por eso decía antes que no podemos considerar que la labor de la policía actúa, opera sobre un suelo social que es igual, sino que efectivamente como está operando sobre un suelo social que está profundamente jerarquizado por cuestiones de raza, cuestiones de clase, cuestiones de género, de edad, etcétera, pues efectivamente va a tener unos efectos muy diferentes. Hay un montón de investigaciones, no solamente en España, sino también en Estados Unidos, que nos hablan de precisamente cómo la policía lo que hace es reproducir toda esa rueda de criminalización, introducir en un circuito de criminalización a determinados sujetos. ¿Por qué? Porque para empezar va a hacer más paradas, va a hacer más controles a determinados sujetos en determinados barrios, buscando determinadas cosas, ¿no? Que una vez entran dentro del circuito, pues lógicamente van a tener mayores indicadores de delictivos que otros sectores, etcétera. Y, digamos, eso va a reproducir la propia desigualdad social que estaba en el origen de esos mismos controles, ¿no? Creo que es muy importante también, un poco entroncando con ese debate filosófico, ¿no? Justo estaban poniendo los perfiles de las personas más afectadas por las situaciones policiales. Que, por cierto, no hay gitanos. Sí. Gitanos que según el estudio que se realizó, un estudio que se realizó hace 10 años, ya no recuerdo exactamente los autores, ¿no? Pero que determinaba a partir de encuestas de, digamos, realizadas a personas que habían sufrido controles o que no habían sufrido controles, pero a ciudadanos, ¿no? Determinaba que una persona gitana tenía tres veces más posibilidades de ser parada que una persona blanca caucásica. Sí. Y usted acaba de sacar un informe hace una semana. Sí, no. La semana pasada lanzamos el tercer informe que tiene que ver con la actuación de los agentes de policía en el ejercicio de las paradas e identificaciones policiales. Y justamente la diapositiva que estabais lanzando es llamativa porque justamente expresa el porqué es necesario hablar de raza. Porque en España, desde hace más de 10 años que se han intentado introducir formularios de parada, que no es otra cosa que sepamos cómo actúa la policía cuando está en la calle e identifica a la gente. Entonces, son funcionarios públicos, pagamos con nuestros impuestos su labor y queremos saber cómo trabajan. Y ya no solo por una cuestión de cómo trabajan, sino también porque, lo mismo, vemos conductas que se pueden erradicar, ¿no? Entonces, esos formularios de parada y esa fiscalización de la labor policial necesita hablar de raza, porque tú no puedes hablar de nacionalidades. Entonces, si tú, estoy hablando de la diapositiva que veíamos, si tú en ese formulario de parada, como agente de policía, pones que has parado a un español, como puede ser mi caso, que tiene nacionalidad española, a mí no me han parado por español. A mí me han parado por mi fenotipo de moro, ¿no? De marroquí. Entonces, es necesario hablar de raza para poder identificar cuáles son los criterios que está utilizando la policía, ¿no? Y a mí sí que, por volver a lo que hablábamos de la formación, yo sí creo que hay un problema de formación muy grande dentro de los cuerpos policiales, y que los más reacios a esa formación son los propios cuerpos policiales, ¿no? Es verdad que no hay que generalizar, ¿no? También hay sindicatos y hay grupos policiales que reivindican precisamente que hay que erradicar eso y que hay que trabajar ahí. Pero hay que tener en cuenta también que la labor policial es la que es. Entonces, tú por mucho que formes a una gente en hacer bien su trabajo... El brazo ejecutor del Estado. Estamos diciendo que es un orden capitalista, racial... Tiene monopolio de la evidencia. Entonces, no es únicamente un problema de formación. De hecho, me diría, y con esto acabo, que quienes más forman a la sociedad son los propios policías. Porque cuando tú vas por la calle y ves a la gente de policía, no le debes identificar a un señor blanco ni a una señora blanca. Le debes identificar a un señor negro, un señor gitano, un señor moro... Entonces, tú como ciudadano, señores, porque esta práctica se da contra hombres e incluso menores de edad, como reflejábamos en el informe que sacamos el año pasado. Entonces, por acabar, si tú estás constantemente viendo cómo esos garantes de la seguridad y de ciudadana identifican a determinadas personas, tú como persona estás aprendiendo que esas personas identificadas son los elementos inseguros. Entonces, no solo la policía no se está formando, sino que está formando de forma racista a la sociedad. Totalmente. Vamos a hacer una cosa. Mira, vamos a ir con nuestra compañera Cristina, nuestro fichaje estrella en este programa, a ver qué opina la gente y luego volvemos y debatimos. Hola Silvia. Hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la policía, un cuerpo del Estado que no nos aclaramos si suscita más miedo o seguridad. Vamos a ver qué opina la gente. ¿Crees que podríamos vivir sin cuerpos policiales? ¿Que hay otra forma de organizar nuestra seguridad? No, creo que no. No, yo creo que es muy importante la labor que realizar y es un trabajo muy comprometido por su parte. Utópicamente te diría que sí, pero siendo prácticos pienso que no. No, realmente porque la sociedad creo que no está preparada para vivir en anarquía. No, creo que no podríamos vivir sin policía. De hecho, son como nuestros ángeles de la guarda. Tendría que haber algún cuerpo que defienda a las personas y tal y cual y hagan cumplirse las leyes, pero creo que se puede hacer de otra forma. ¿Y crees que la policía tiene un sesgo racial a la hora de actuar? Yo creo que sí. ¿Habrá algún sector de la policía que sí y otro que no? Pues sí, bastante. En el metro, por ejemplo, me paran a mí. Y yo digo, ¿pero por qué? Si hay también miles de personas y yo estoy ahí, ¿sabes? ¿Será porque soy negra? En España no lo sé, pero en otros países sé que sí. Si ven el color de tu piel y ven que llevas algún tipo de vestimenta que pueda relacionarse con bandas, con lo que sea, con estereotipos racistas, pues te van a parar, obviamente. Me han parado varias veces, literal, a lo mejor por llevar capucha, por llevar una bandana, por llevar, encima yo con los maricón que voy, da igual. Si trabajas de policía tienes que ponerte empático con todas las personas, todos los seres humanos, no importa dónde seas, ¿no? Si uno fuese extrema izquierda y diez extrema derecha, ¿dónde situarías la ideología predominante de la policía? No lo sé, hombre, yo diría que tiende un poco más a la derecha. Puf, le pondría un diez a la derecha, pero un ocho perfectamente sí, la colocaría allí. Sería más bien un seis, siete. En la extrema derecha, por supuesto. Está en el centro, no hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. Ocho y medio, nueve, un diez, no, porque me funan, pero por ahí sí, sí. ¿Y consideras que actúan de igual manera en las manifestaciones de izquierda y en las de extrema derecha? Bueno, yo es que solamente voy a las de izquierdas. Las de izquierdas nos daban palos, porque nos daban, yo ya tengo una edad y me han dado palos, y nos daban, y en las de derechas, pues como que eran más benevolentes. Creo que la policía tiene un código muy protocolizado, también obedecen órdenes superiores. Yo creo que la ley es la misma, solo que también hay que ir a manifestaciones y ver cómo hacen unas unas cosas y cómo hacen otras otras. O sea, unas queman contenedores, en otras no, en otras tiran piedras a la policía, en el otro no. Eso que las de extrema derecha la policía va y está ahí y no hacen nada, pero las de extrema izquierda sí que van y sí que dan caña, pero también porque hay mucha gente que va de extrema derecha a reventar esas manifestaciones. La policía yo creo que siempre tiene que actuar igual, debe actuar igual y creo que así lo hace. Sobre las cloacas del Estado, ¿qué opina? ¿Considera que debería salir toda la información sobre lo que hace la policía? Sí, claro. Tendría que haber total transparencia. Totalmente, la policía y cualquier político. Cualquier cosa que se haga del sistema debería ser totalmente transparente. No todos tenemos que tener ese acceso a esa información por propia seguridad jurídica, por alertas terroristas, no, no tenemos que tener esa información. No entiendo muy bien esa necesidad de encubrir los hechos internos cuando deberían estar mucho más perseguidos también. Si eso sale a la luz hubiese un caos increíble en el mundo que no se podría como que vivir, ¿sabes? Bueno, chicas, pues tras una larga tarde de investigación en la que hemos parado a mucha gente y la policía no nos ha parado a nosotros, llegamos a la conclusión de que es un tema bastante controvertido. Así que sacad vuestras propias conclusiones. Nos vemos la semanita que viene. ¡Chao! ¡Qué estupenda es mi Cris! Y qué opiniones tan diversas. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís? Yo, hace unos años el Ayuntamiento de Madrid tenía unos autobuses azules, os recordáis los más viejos, que cuando llegaban a la parada de autobús y iniciaban la marcha echaban una bocanada de humo negro por el tubo de escape. Y el Ayuntamiento de Madrid, como vio que aquello no era lo adecuado, cambió esos autobuses por algo híbridos, eléctricos y demás. En ningún momento nadie se planteó la posibilidad de abolir la EMT. O sea, la gente necesita transportarse, ¿no? Si no funciona ahí viene el azul, vamos a poner un eléctrico. Pues aquí en policía pasa igual. Y digo que no tengo ningún inconveniente reconocer que tenemos que ir a un modelo policial mucho mejor, mucho más amable, un modelo donde sepa gestionar la diversidad y demás. Pero plantearse la erradicación de la policía, pues no me parece adecuado. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que es utópico, y para todas las personas, y lo hemos visto en el vídeo, que es utópico imaginarse un mundo sin policía, pero que yo prefiero más autobuses de la EMT que policías. Y respecto a la segunda cuestión que se planteaba ahí, ¿hacia dónde situamos la policía? Tampoco tengo ningún inconveniente, yo soy bastante autocrítico, es reconocer que tenemos un problema con la vosilización de la policía. Porque el 54,8% de los policías de este país han votado en el Consejo de Policía a un sindicato que tiene un tufo horrible a Vox. Y no hay ningún inconveniente. ¿Cuál es el sindicato? Jusapol, creo que se llama. Y la Guardia Civil pasa igual a 21. No tengo ningún inconveniente reconocerlo, pero vamos a hablar de políticas públicas encaminadas a desvosilizar la policía, no a erradicarla. Vale, vamos a hablar entonces de si es necesaria una política de seguridad ciudadana desde la izquierda. Yo digo que sí. ¿Y cómo sería, claro? Eso es importantísimo, porque es que priorizamos otras cosas y dejamos de lado el tema de la seguridad, el tema de la policía. Hay cosas importantes, pero eso es muy importante. Ese tema de la policía es muy importante. Como lo ha dicho Sergio, es que la policía responde a un modelo. ¿Cuál es el modelo? Es el imperialismo. Es que nos imponen la policía de esta manera. Hay gente que manda y manda por sus intereses. Sus intereses es como contener al pueblo. Mientras que hagan otras cosas. Eso es lo que hay que revisar, porque la policía es un cuerpo que responde a esto. Y dentro de ese cuerpo hay otros que juegan sus intereses. Si el policía, un policía te dice, yo soy racista, que te ha parado, te quejas, soy racista, abiertamente. Es por eso, digo, tenemos que abogar a esta reforma dentro de esta policía. Porque la policía tiene que ser justa, ni de izquierdas ni de derechas, en el centro. Hace tres días te pararon. Hace tres días lo subiste en Twitter. Muy poco, sí. ¿Cuántas veces te paran? Pues ya he perdido la cuenta. Me encanta que tengas esta opinión, porque alucino. Yo de hecho llamé a Serín con todo mi estereotipo, pensando que iba a tener otro tipo de pensamiento. Yo creo que no hay que privar a la sociedad del debate acerca de la abolición. Es decir, al final el propio sistema capitalista nos priva de que seamos capaces de ver otro horizonte. O sea, que siempre tenemos que pensar en los parámetros de lo que es factible. Pero es que precisamente abrir un debate en torno a algo que creemos utópico es lo que nos permite salirnos de esa jaula en la que mentalmente nos empiezan. Y esto se ve muy bien. ¿Ese debate interesa a la sociedad? Por supuesto. Por lo menos a quienes sufrimos la violencia policial constantemente nos interesa. A mí sí me interesa. De hecho, este debate de abolir la policía y de que era el brazo ejecutor del Estado y que tenía el monopolio de la violencia, comenzó hace nada con el asesinato de George Floyd en Minneapolis. Y un movimiento antirracista empezó a hablar de esto. Y luego las mujeres trans negras que empezaron también a hablar de esto, porque recibían palitas constantes de la policía. No podemos obviar esto. Lo interesante, Silvia, es que el debate no comienza solamente por la muerte de George Floyd y de miles de afroamericanos. Comienza precisamente a raíz del fracaso de las múltiples reformas o promesas de reforma policial que se implantaron en Estados Unidos, sobre todo a partir de la administración Obama. Es decir, no es tanto la respuesta a la violencia, que por supuesto, sino a esa falsa promesa. Yo creo que desde la izquierda lo que falta es resituar el debate, porque estamos discutiendo constantemente en un marco que no debería ser nuestro marco. Que es, por ejemplo, ese marco que nos hace pensar que el ser humano es malo por naturaleza y, por lo tanto, debemos desconfiar per se de cualquier otro ser humano, de cualquier vecino, etcétera, y planteárnoslo desde otros marcos que nos dicen que, efectivamente, el ser humano es algo moldeable, es algo que se construye social históricamente y, por lo tanto, ni es bueno ni es malo. Es lo que hagamos con el ser humano, con nuestra propia vida social. Igual es imposible democratizar la policía o, a lo mejor, es que nos han metido esto que dices en la cabeza para que tenga que cuidarnos el Estado. Efectivamente, la cuestión de la reforma policial lo que hace, finalmente, es policializar o hacernos que la solución puede ser policial para múltiples problemas sociales que, desde la izquierda o movimientos o lo que, como lo queramos llamar, hemos enfocado generalmente de otra forma. Lo que ocurre es que no tenemos un discurso alternativo porque no hemos pensado, y esto sí que estoy de acuerdo contigo, no hemos pensado esta cuestión desde la izquierda. Por eso, como dice Yusef, es importante que nos planteemos el debate abolicionista porque, efectivamente, tenemos que irnos a la raíz, a la raíz de dónde viene, cuándo surge la institución policial, que, en realidad, solamente tiene 200 añitos y surgen unos contextos sociales históricos muy determinados. Es decir, no es algo universal la policía. Se ha universalizado y, finalmente, efectivamente, como decía también Yusef, la propia policía nos ha formado porque vivimos en un imaginario policial. No hay más que encender la televisión, ver los noticieros, la radio, etcétera. La buena parte de las noticias son producidas por gabinetes de prensa policiales. No hay más que ver la ficción, la literatura, etcétera. Todo ello nos está colocando únicamente en una visión del mundo que tiene que ver con la misma visión del mundo policial. Por eso, hace falta imaginar culturalmente también otros escenarios y no solamente imaginar, también fijarnos en otros escenarios sociales y culturales que ya existen. Multitud de conflictos de nuestra vida cotidiana no los resolvemos con policía. Yo creo que, vamos a ver, el mundo de las ideas aguanta cualquier cosa, pero luego está la realidad. Y la realidad es que en el año 1997, en Brasil, en Recife, una ciudad de un millón de habitantes, la policía se declaró en huelga porque allí tienen reconocido el derecho a la huelga y en cuestión de tres días la morgue se colapsó. Se quedaron sin sangre, tuvieron que pedir ayuda al gobierno de la nación. Hubo disturbios callejeros. ¿Hay evidencias opuestas? Primero hagamos el nombre pacífico y luego hagamos, porque los experimentos con gaseosa... Pero no hay experimentos, hay realidades de verdad que, por ejemplo, Elías Fernández o Ana Dalila Gómez Baos en Colombia han escrito sobre que hay un mundo después de eso. Pero me parece interesante que nos podamos sentar a hablar. Tú, Gabriel, Serín y nosotros tres, que somos aquí las partes así. Pero es muy interesante lo que dices y entiendo la autofía. Yo no digo el debate. Lo que digo es que sí, ese debate interesa a la sociedad. Yo el debate, y de hecho estoy aquí... ¿El debate de la abolición, dices? El debate de la erradicación. O sea, yo estoy aquí y estoy a gusto. El problema de siempre. ¿Le interesa a la sociedad ese debate? El problema de siempre. ¿Qué entendemos por sociedad? ¿No? ¿Y a quién entendemos por ciudadano? ¿Y quién tiene la capacidad de hablar? ¿Y quién tiene el altavoz? ¿Y quién tiene el verbo? Como decía aquel, ¿no? Quiero decir, o sea, si tú... Es como el debate sobre la abolición de las cárceles. Las cárceles... Estados Unidos, que es el máximo ejemplo. Apuntamos este para el siguiente. Las cárceles están llenas de personas negras y latinas que ya está ampliamente demostrado que las penas que se les da a ellos, y eso es algo que aquí, afortunadamente en España, también está demostrado con la población gitana, que por lo mismo delitos a personas blancas y a personas gitanas se les dan más penas a personas gitanas. Bueno, de hecho, paran a gitanos en la calle, pero las cárceles están llenas de gitanas. Exacto, ¿no? Es decir, que hay que repensar toda esta cuestión, porque estamos hablando de instituciones que se enfocan y afectan sobre... No me cortes, déjame que quiero decir una cosa. Estabas hablando antes de la izquierda. O sea, en Madrid yo participé, tuve la suerte de participar en un protocolo de puesta en marcha de formularios de parada en la policía. Un protocolo que se cargó Almeida nada más llegar. O sea, fue la primera decisión que tomó como alcalde, pero porque estaba haciendo un guiño a quienes judicialmente habían hecho la batalla a ese protocolo, que fueron los sindicatos policiales. Pero durante el mandato de la izquierda en esta comunidad, en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid, se daban tantas redadas como antes. Y de hecho, MAME murió durante esa persecución policial durante el gobierno de izquierda. Y decía que este debate va mucho más allá de la herencia franquista. Sí, por supuesto. El pueblo gitano. Sí, sí, de los reyes católicos. Serín, una política de izquierdas, porque tú creo que me parece interesante que nos hables de esto. Y no te dejan hablar, porque hablas bajito, eres muy educado. No, 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 yo así, para que nos entendamos, porque el tema... No, no, porque el tema no es como policía o política izquierda o derecha. Estamos hablando de un tema de justicia, porque aquí la justicia depende de la persona, de color o de... como dicen. El tema es la justicia. ¿Hay justicia? Sí o no. Los que supuestamente representan la ley, la justicia en la calle, pues funcionan a base de esto. Si hablamos de izquierda y derecha, pues estamos como equivocándonos, porque la poli tiene que estar en el centro, ni de izquierda ni de derecha. Cumplir lo que es la ley. Pero si ya llegamos en políticas de izquierdas y derechas en la policía, pues ya vamos mal. Pero tú has estado ahí, ¿no? Entonces, si partimos de una base como activistas antirracistas, de que las leyes son racistas, y te lo digo esto porque me toca, pero podemos hablar de mil millones de cosas más, y la policía está servizando a las leyes, no puede estar en el centro, es imposible. Efectivamente, por eso hay que reformar y democratizar. Hay que reformar las leyes para que sean justas y la policía también dentro hay que hacer una limpieza. Esto está claro. ¿Una cómo? Una limpieza. Cosas prácticas. Decime cosas prácticas porque si no... Mira, dentro de la policía hay nazis. Así, decirla con estas palabras. Hay que sacarlas de la policía, del cuerpo policial, porque no pueden estar en la calle. Algunos actúan por cómo les dé la gana, pero no actúan siguiendo ningún protocolo. Si nadie vigila a los que nos vigilan, mal vamos. Y esto es lo que está pasando. Un control interno. Efectivamente. Por eso estamos hablando de reformar la policía y democratizar algo. Bueno, yo no sé si hay nazis. ¿No lo sabes? No lo sé. Lo que sí sé es que tengo una cierta preocupación por la deriva y de hecho... ¿Por la qué? Perdón. Tengo una cierta preocupación por la deriva que estoy viendo en algunos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y de hecho estamos en fase de elaboración de una plataforma por la erradicación del discurso del odio en las fuerzas y cuerpos de seguridad. A mí me creo que personas como Ortega Smith son alabadas o son recibidas multitudinalmente en las manifestaciones por los derechos sindicales de los policías. A mí eso me preocupa. Llegar a definir cómo nazis... Yo creo que son nazis. Yo creo que son nazis. La mayoría. No es que crea. Esta es mi opinión y este es el miedo... No los voy a defender. ...el miedo que me da. Porque es complicado hablar de que no lo sabemos. La pregunta es ¿qué políticas públicas hace el ministerio para intentar desbosilizarse? Este es el gráfico de agentes investigados por maltrato policial. Lo ha hecho Iridia que sabe y chanela de esto. Hemos partido de la realidad de que sabemos que la policía no lo está haciendo bien y tú opinas que hay que democratizarla y hay que reformarla. Entonces dime cómo reformarías tú la policía. Mira, yo primero lo entiendo desde un punto de vista de izquierda. Porque ahora el debate ¿qué puede hacer la izquierda? Bueno, pues lo primero que tiene que hacer la izquierda es asumir ese marco ideológico y cultural que cuando gobierna necesita gestionar la seguridad y no dejar siempre el discurso hacia la derecha. Si tú ahora mismo le haces una pregunta a las dos candidatas de la izquierda de la Comunidad de Madrid que van a presentarse el 28 ¿qué van a hacer con urbanismo? Lo tienen claro. ¿Con el qué? Con urbanismo lo tienen claro. Si le preguntas qué van a hacer en vienda pública lo tienen claro. Tienen hasta la estructura ya para cuando se gobierne. Si le preguntas qué van a hacer con la seguridad o con la policía les pones un problema. Les pones un serio problema. Y lo hemos hablado anteriormente. Pero ¿por qué lo ponemos en un...? Porque no tienen un discurso. Igual tienen miedo a tantos y tantos años de policía. Lo decía antes Yusef, desde 1749 que empieza el intento de exterminio al pueblo gitano y antes habían hecho a los morios y a los judíos. Desde ahí empieza la policía y la Guardia Civil. Bueno, yo no creo que sea así. Pero lo que sí... Eso sería un largo debate. ¿Entiendes? Lo que me dices... Si la pregunta es qué debe hacer la izquierda para cuestiones de seguridad lo primero que tiene que hacer es desconstruir la imagen de estereotipada que tiene sobre la policía. ¿Sabes? Y no entregar el discurso ese a la derecha. La izquierda tiene que plantearse. Yo en mi experiencia con... Igual tienen miedo a los sindicatos esos que hablabas tú. En 36 años que he estado de policía y 24 de... asumiendo responsabilidades de mando me he encontrado que en una lista... ¿Tú has visto maltratos? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Tú has visto abusos policiales? Sí, por supuesto, claro. Y de hecho los he sufrido. De hecho, el que conoce mi historia y si no quiere estar en internet... Por eso te hemos inventado aquí, Gabriel. Menos mal que lo ha podido decir él. El que conoce a mí esto ya sabe perfectamente que yo tengo que dejar la policía porque se me ocurre investigar un caso de torturas policiales. Y frente a eso, tengo una respuesta de las culacas policiales que me obligan a tener que dejar. Yo he sido condenado por investigar. Luego lo vistieron de la manera que quisieron vestirlo. Pero la realidad es que ante unos casos de torturas policiales yo investigo, doy cuenta al juez, no escondo la verdad, la realidad y a mí me cuesta el puesto. Pero también digo, ¿qué se ha hecho en este caso por mí? Nada. Nada. No se ha hecho nada porque el mensaje es... Bueno, te hemos invitado por eso y... Claro, a mí me han condenado. Pero es que el próximo policial... Es el que ha dado el discurso que ha dado ahí. Ya ha quedado el discurso de que no te metas en esto y no te vaya a pasar como a Gaby. Eso es. Y digo, de mi caso... Te admiro por eso porque me parece fuerte estar en la policía y denunciar eso. Sí, sí. No sé qué parece a vosotros. No sé qué ha podido sacar esto porque muchas veces lo niegan, que no pasa y sabemos el juego del poli bueno y del poli malo que siempre vivimos, que siempre sufrimos y casos así, pues como el exinspector de policía, pues lo puede sacar para que se vea la realidad. Sí, te agradezco muchísimo. Vamos a hacer una última pregunta, ¿vale? La última pregunta. Os doy 30 segundos a cada uno, ¿vale? Empezamos por Sergio. ¿Preparadas? Venga. ¿Qué hacemos con la policía? ¿Qué hacemos con la policía? En primer lugar, hay cosas que sí son reformables, que es aumentar el propio control sobre la propia policía a la hora de operar sobre el territorio. Es decir, acabar con la impunidad y acabar con la discriminación racial, etcétera, que opera dentro del propio trabajo policial. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué hacemos desde nuestro punto de vista? Despolicializar. Es decir, aparte de que hay algunos, no sé si muchos o pocos, pero hay algunos policías que están deseando hacer otro tipo de trabajo y podrían hacerlo de otra forma, no como policía, sino como trabajadores sociales, educadores, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, policías que apuestan por la policía comunitaria, por los agentes tutores y todas estas cuestiones. Muy bien, podéis hacer ese trabajo desde la propia administración pública, pero desde fuera de la institución y formándoos de otra forma y con otros esquemas. Es decir, amueblando la cabeza de otra manera. Mientras, ¿qué se puede hacer desde la izquierda? Lógicamente, ocupar ese vacío, que sería un proceso progresivo de despolicialización, con otro tipo de políticas, políticas sociales, políticas redistributivas y políticas de fomento de los procesos de autonomía comunitaria. Es decir, los propios vecinos, las propias vecinas, muchas veces son... Lo de los 30 segundos te lo está saltando, pero me gusta mucho. Tenemos que hacer otro programa sobre esto para hablar sobre la policía comunitaria, que nos ha faltado. Serín. Yo lo que veo es... ¿Qué hacemos con la policía? Mi posición es reformarla, democratizarla, tener una policía cercana, una policía de cercanía, adaptarla al siglo XXI, porque la realidad es la que es, hay que adaptarse y hay que hacer una limpieza dentro de ella. Lo que ya hemos dicho, cambiar la denominación de cuerpos de policía por servicios públicos de policía, reformar la formación y para eso las universidades, como pasa en Holanda, en la visita que yo hice a la policía de Holanda, tienen que prestar apoyo a las academias y, evidentemente, yo creo que tanto como democratizar, porque si ya le pasas el paño del algodón, pues estamos a unos niveles muy parecidos a los europeos. Pero sí, por ejemplo, los señales a gestionar la diversidad, hablar más de feminismo, hablar más... Un despliegue territorial distinto y, evidentemente, la apuesta a futuro es la policía comunitaria, que creo que es el siguiente bloque del debate. Qué interesante. Nos vamos a ir ya. 30 segundos. ¿Qué hacemos con la policía? Pues yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Realmente no añadiría mucho. Quizá dos puntualizaciones, por añadir. Una es que la izquierda tiene un problema con el racismo. Totalmente que lo tiene. Que se piensa... Absolutamente que lo tiene. Se piensa que está fuera de ese debate, que no hay ninguna duda. Y eso se ve muy bien en el debate acerca de la seguridad. Y insistiría en una cosa que ha dicho él, que tiene que ver con la forma en la que estamos asumiendo que hay que destinar cada vez más recursos a la policía, cuando muchos de los problemas sociales se tienen que resolver destinando recursos y políticas hacia quienes más lo necesiten y no hacia quienes reprimen a la sociedad que se levanta contra la falta de políticas sociales. Pues muchas gracias, de verdad. Me ha encantado. Estaba muy nerviosa. Me parece que este debate nos pone nerviosos a todas las personas y me alegro mucho que en este programa y este equipazo haya hecho esto y me deje no ser neutral también a mí. Así que nada, vamos a la entrevista que va a estar muy, muy interesante. Bueno, y como siempre tenemos en nuestro sofá rojo a quien lo sufre y lo ha sufrido. Para mí es un placer y para todo el equipo tenés a Carles Guillot. No nos conocíamos, encantada de conocerte, pero al parecer tenemos un montón de gente en común como Centro Iridia, por ejemplo, ¿no? Sí. André. Y bueno, lo primero que quería preguntarte es ¿qué te pasó con la policía? ¿Y cómo estás? Pues estoy bien y lo que pasó es que en un intento de desalojo ilegal de una casa ocupada en Barcelona, la Casa de la Montaña, en el año 2001, en los enfrentamientos que se produjeron mientras intentábamos evitar el desalojo y sacar las cosas de otra casa que ya habían desalojado a la vez y así, pues un policía apareció detrás de una furgoneta y me disparó directamente a la cara y me provocó la explosión del ojo derecho. ¿A partir de ahí montas stop balas de goma? A partir de ahí no monto stop balas de goma. Pasan nueve años hasta que en el año 2010 y como consecuencia de que desde el año 2007 hasta el año 2010 hay siete personas que pierden el ojo en manifestaciones o en actos de celebración futbolística y así en Barcelona. Entonces sí que nos pusimos en contacto entre nosotros y así, y entonces al final decidimos montar una asociación con la idea principal de primero dar a conocer qué es lo que estaba sucediendo. Veníamos de una época de mucha violencia policial por parte de los mosos de escuadra y de alguna manera era como inconcebible que cuando salías a protestar o cuando salía gente a celebrar victorias futbolísticas y así volviese la gente mutilada a su casa. Y entonces a partir de ahí decidimos montar la asociación para dar a conocer esta problemática en primer lugar y después para darnos apoyo entre nosotros. Yo ya llevaba nueve años tuerto, esto te cambia completamente la vida en todos los sentidos, en los aspectos más cotidianos de tu día a día y en todo lo demás, desde las relaciones sexoafectivas que tienes, a cómo te ves, te miras en el espejo todos los días y no ves a quién eras antes de que te dejaran tuerto. Entonces eso para nosotros era importante porque de alguna manera por más trabajo psicosocial que puedan hacer expertos y así, nadie sabe lo que es mirarte en el espejo y no reconocerte más que gente que lo está sufriendo. O sea que fue muy importante para ti eso, que os juntarais un montón de gente que había sufrido exactamente lo mismo que tú. Sí. ¿Se denunciaste? Sí, sí, sí. Denuncié desde el primer momento y de hecho estuve 13 años en procesos judiciales llevando el caso de una instancia a otra, primero el juzgado de instrucción, el juzgado de instrucción dice que no hay nada, después pasa al siguiente juzgado, al siguiente... He pasado por todas las posibilidades judiciales que hay en el Estado llegando al Constitucional y llevando el caso a Estrasburgo también. Aunque no valga de nada, ¿te han dado alguna compensación económica? No. No, de hecho ellos lo que dicen es que yo me sitúo en una situación de peligro de manera consciente que por lo tanto tengo que aceptar que las consecuencias de mis actos situándome allí. Lo que ellos alegan para defender esto sobre todo es que yo participo de movimientos de la ocupación desde antes de que esto suceda y en muchos actos de protesta y por lo tanto yo ya sé cuáles pueden ser las consecuencias de ir a manifestaciones. Es una aberración a nivel jurídico y a nivel humano, pero digamos que ese es uno de los argumentos que ellos utilizan ya esto en el proceso administrativo, que sería que te dan tanto dinero por la pérdida del ojo que es lo único que se ha conseguido hasta ahora. En todo el proceso penal, digamos, en mi acusación hacia el cuerpo policial y que ellos digan cuál es el policía, de hecho nosotros llevamos al policía que me dispara... ¿Le viste la carita? Sí, le vi la carita en los juzgados. Ni te han dado el dinero ni una conversación económica que aunque no sirva de nada ni tampoco la razón. Ni tampoco la razón. ¿20 años han pasado? Ni siquiera en Europa tampoco. No, Europa directamente no lo admitió a trámite, no te dicen el porqué, te dicen si lo admiten o no lo admiten sin entrar ni siquiera en el fondo de la cuestión ni nada. Lo que pasa es que esto no es una... Es decir, en el momento sientes rabia, impotencia, frustración, cuando te das cuenta de que este es un modus operandi de la justicia española, al final lo único que te queda es que tu experiencia les pueda servir a los que vengan detrás de las 40 personas mutiladas en el Estado desde el año 2000. Desde el año 2000, sí, desde el año 2000, no ha habido ningún policía condenado, ninguno de los policías que dispara ha sido condenado en ninguno de los casos. En el único caso que ha habido una condena ha sido en el caso de Íñigo Cavacas, que es asesinado por la herchanza de un pelotazo en una celebración futbolística y a quien condenan es al mando de la herchanza que está allí, no al escopetero, no al que dispara, sino al mando de la herchanza. Y lo condenan a dos años, pero otras de estas vueltas que da a la vida no cumple condena porque tiene que encargarse de cuidar a su hijo. Te puedes imaginar la cara de los padres de Íñigo Cavacas que se quedan sin hijo cuando el único condenado encima no tiene ni siquiera que cumplir la condena porque tiene que cuidar a su hijo. Veinte años después, ¿cómo ves cuando utilizan balas de goma, por ejemplo, en el Tarajal? Pues fatal, fatal, fatal. Nosotros ya sabemos que esta es una dinámica que es muy difícil de romper porque forma parte del embrión mismo de las operaciones del abrimo o de las arros o de los cuerpos digamos de antidisturbios. Es la política del miedo. Lo que ellos aspiran es la política del miedo. Si tú eres consciente de que yendo a una manifestación puedes volver mutilado a tu casa, eso te hace pensar ir a una manifestación. Yo te iba a contar que antes estábamos hablando en el debate que yo me muero de miedo si mi hijo con 14 años que es racializado como gitano, moro, lo que sea, sale a la calle. Entonces pienso que esto también influye en las demás personas en si se piensa ir a una mani o no. Porque creo que además la gente no sabe muy bien lo que son las balas de goma o la llaman balas o pelotas de goma. Pero matan. Para nosotros son balas, las pelotas sirven para jugar y estos son balas. Por eso, precisamente quería que me contaras esto. Creo que no saben lo que son las balas de goma. A lo mejor... Son unos proyectiles que se llaman de energía cinética que los ponen, o sea, la escopeta es una escopeta que puede ser más o menos convencional, tiene una bocacha al final de la escopeta. Ellos pueden regular la velocidad a la que sale este proyectil porque pueden, si abren, entra más, bueno, si abren, tiene una potencia determinada y si cierran tiene más potencia. Y son eso, son unas bolas de caucho, algunas con un cilindro metálico en el interior. ¿Qué pasa? Que cuando se disparan por la propia inercia de la bala, estas pelotas se achatan, con lo cual el diámetro que tienen en realidad es más reducido. Entonces, cuando te impacta en zonas como el ojo o zonas sensibles del cuerpo, a pesar de que no penetran y que por eso se llaman menos no letales, porque en teoría al no penetrar en el organismo no deberían matar, el caso claro de Ñeo Cavacas es que esto no se cumple en ningún sentido. Y eso, son estas balas. Y por ejemplo, en Cataluña lo que hicieron fue que en el año 2014 logramos la prohibición de este tipo de proyectiles, pero ellos ya venían usando otros proyectiles que son los proyectiles de Foham, que son todavía más chiquititos, que van con otro tipo de lanzaderas, con otro tipo de escopetas y en teoría son armas de precisión. ¿Qué pasa con las balas de goma? Las balas de goma, y esto lo dice la propia policía en sus informes y todo, son balas que una vez disparadas tienen una trayectoria errática. Errática significa que donde tú apuntas no es donde va a ir la bala. Con lo cual, si tú eso lo usas para dispersar masas, tú nunca sabes cuando disparas dónde va a ir a parar esa bala. ¿A ti qué te parece esto del debate de la policía? ¿Qué hacemos con la policía? Porque tú tienes una asociación que se llama Stop Balas de Goma que ahora está prohibida en Barcelona en la Archancha que ya no las usan, pero, ¿qué te parece a ti el papel de la policía? Porque supongo que tienes una opinión clara en esto o no sé si tan clara. Yo sí tengo una opinión clara, no sé si es la opinión de Stop Balas de Goma porque es un debate que no hemos tenido en profundidad. Nosotros, como Stop Balas de Goma, estamos en contra de las balas de goma, obvio, pero de alguna manera esto es la punta de lanza de la violencia policial. Eso es. Nosotros no nos quedamos, es decir, nuestra denuncia es sobre este material pero intentando que lo que se ponga en tela de juicio es la violencia policial y cómo la abusan. Y esto obviamente viene a partir de un modelo policial que es el que tenemos aquí. Que esto es desde donde van a captar los agentes policiales a la formación de los agentes policiales. Nosotros en el año 2011 que estábamos haciendo un informe con los medios que teníamos en ese momento Stop Balas de Goma que después hicimos otro informe con Iridia y con Novak muchísimo mejor porque claro, ellos de alguna manera tienen muchísima más experiencia en el tema y tienen los recursos de la gente que trabaja sobre el terreno muy bien. Nosotros una de las cosas que vimos a la hora de hacer este informe eran las recomendaciones que hacían los propios jefes dentro de los Mossos de Escuadra en las formaciones y en la formación lo que se veía era que el otro era el enemigo. El discurso de la policía cuando están entrenando a la gente que tiene que salir a la calle es el otro es el enemigo. Entonces claro, cuando ellos salen, cuando sale ese individuo policía a la calle como te ve a ti es como el enemigo potencial. Yo no sé si policía pero sí que me he planteado durante estas dos semanas qué tipo de persona eres para querer ser antidisturbio. No tanto con policía pero antidisturbio. O sea, de repente dices no, yo quiero ser antidisturbio. Para mí es un planteamiento moral porque al final tienes tu decisión, trabajas en lo que trabajes. ¿Qué hacemos con la policía? Pues desde mi punto de vista yo como Carla Esguillot yo creo que reformarla o democratizarla no sirve para nada. De hecho creo que cuando me comentaron de venir aquí me dijeron que iba a haber el debate en un primer momento pensé no puede haber una respuesta correcta porque la pregunta está equivocada. ¿Cuál es la pregunta? No, porque la pregunta sobre si la policía hay que democratizarla, reformarla o hacer que desaparezca la policía es un engranaje dentro del sistema cis hetero patriarcal capitalista. Entonces si tú no desmontas todo el resto del sistema esta pieza por sí sola no vale. Es imposible un sistema capitalista sin policía. Lo que hay que reformar es el sistema entero y de esta manera podremos empezar a eliminar el resto de estos pequeños, pequeños, grandes problemas pero de alguna manera que son... ¿Cuál es la situación actual? Pues ahora mismo nosotros estamos en Cataluña intentando que se prohíba el FOAM porque hemos visto con los últimos casos en los que solo se está utilizando FOAM que las repercusiones son exactamente las mismas y los mutilados son igual y en el Estado a nivel del Estado español estamos intentando que se prohíban las balas de goma de manera definitiva y que no se sustituyan por las balas de FOAM. Nosotros estamos intentando recopilar todos los casos como hicimos en el informe este que se presentó de Iridia y después del informe todas las charlas que nosotros hemos ido haciendo siempre nos encontramos con casos nuevos porque hay gente que no denuncio en su momento por miedo o lo que sea entonces nosotros animamos a todo el mundo que haya sufrido digamos algún tipo de mutilación o de herida por disparos de la policía a ponerse en contacto con estos balas de goma para intentar reunir cuantos más casos mejor. Qué guay ojalá que haya más oportunidades de que personas racializadas con gente de izquierdas como tú que sufre la violencia policial que la has sufrido y que la supongo que la sigues sufriendo podamos hablar porque me hace falta esto de verdad me hace falta unión para ir contra los abusos y muchas gracias de verdad por venir ha sido muy interesante esperamos que hablamos más y que podamos seguir aunando esfuerzos vamos a ir con nuestra sección alza la voz y os recuerdo a todos los que estáis viendo el programa que también podéis mandarnos vuestros vuestras voces para alzarlas y nada nos vemos dentro de dos semanitas gracias el motivo de nuestra reivindicación sería que el pasado 19 de abril la empresa nos comunicó la intención de realizar una movilidad geográfica del 100% de la plantilla que serían 159 trabajadores con destino a la Carolina y a Vila de Cans durante el periodo de consultas la empresa como única propuesta nos ofreció un plan social que nos parece completamente irrisorio porque hay que desplazar a 159 trabajadores con sus familias que tienen su vida en Cantabria por cuatro duros desde CGT lo único que queremos y por lo que estamos reivindicando es que se mantengan los puestos de trabajo en Cantabria El periodo de negociaciones finalizó el pasado 11 de mayo sin acuerdo por unanimidad por parte del comité de empresa Ya hemos presentado unas medidas cautelares y la correspondiente demanda para poder conservar los puestos de trabajo de todos nuestros compañeros y compañeras Porque no nos echan pero nos obligan a marcharnos Alza la voz Contra el traslado colectivo que propone Conecta Alza la voz No hemos llegado a un acuerdo con... La propuesta de la empresa se quedó en el SERDA con dos años 5 y 4% pero como se ha acogido al acuerdo de la Patrinar y sindicatos mayoritarios del 433 dicen que ya la subida es mayor que es que llevamos dos años perdiendo un 10% en 2021-2022 Hemos empezado con concentraciones en la hora del bocadillo el martes este de esta semana miércoles y jueves y a partir de hoy empezamos con los paros de una hora hoy y la siguiente semana y gradualmente la siguiente dos la siguiente tres la siguiente cuatro y si no se queda me acuerdo una huelga y definitiva Me gustaría despedirme con una canción de la excepción que tenemos que se llama Perfil Blanco Pallo Eras de Perfil Blanco Pallo agarrado al brazo de tu madre no salías a la calle intimidar a los niños gitanos te tenía manía tu fobia revenía se veía de herencia y pagaste las consecuencias de vivir entre trompos y palmas interrumpías la calma llamabas todas las noches a los jundunares y no venían jamás pasaban dudaban muchos se cagaban porque hoy en día cogen a tanto niñato que solo va al abuso y a cogerle el sobre al camello de turno Dios te libre y sensato que dijiste esta es la mía yo de mayor quiero ser policía ayudaré al prójimo tenderé mi mano y con mi placa y mi pistola intimidar al gitano suéter que por naturaleza el odio está en mis venas y apenas extravío el DNI el que dice llamarse Antonio Moreno manifiesta lo necesario que tú creciste fuera del barrio y ahora me vienes hecho un mercenario el enemigo está en casa y sabe del vocabulario necesario el saludo tu sueldo de donde sale no vales de incompetencia en la calle yo soy más responsable barro chutes y cristales letales en la educación ahí tienes mis bienes materiales en composición de un hecho no respeto lo que defiendes en el pecho ni a la voluntad en un camino estrecho sentirse orgulloso satisfecho en un estado de derecho donde el que protege envidia tu coche apalea con o sin orden ellos no son tontos te huelen mientras en el gimnasio endurecen su abdomen donuts no comen no respeto no respeto el miedo pero también lo que no respeto por lo que no respeto a la voluntad y no respeto las transaciones